Música Música El peso grande, las muñas verdes como mis hijos Millones que me cambian la actitud Esta noche no estamos puros golos Arrebatado dando vueltas en la infesta En el mundo tengo una rulla que tiene grande en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la infesta Un hombre y una rulla que tiene grande en la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la infesta Es que la vida es solo una Porque no hacemos una por no como suena Déjame ese culo porque aquí también la embuna Aunque yo como tonto por eso es que no hay una Baby la libia y yo vendiamo a buscarnos No hay las mismas intenciones Pa' que te mojiga que no duche ya tendrá su razón Pero la que escucha siempre trae los condones Arrebatado en el lámparo siento Esa teta es un monumento Pinto un par de dos valos A M U E L E Iza Nueva Pero el novio conocido que ya hablo por conocer Me quise aquí por el ba, un mando aquí Yo aquí estoy arrebatado que me valido y aquí Con mi yo quiero la combi completa E S O J A C U L O E V Machinando en la troca, la cubana que a cualquiera desenfoca Como una demonia que se baja la roca Donde sea me lo saque y se lo coloca A tu hizo grandota, eso ya atrás le rebota Hasta en el acento me cualque la nota Una guantita la turco y ser por la cota No le flip pa' los monchilangotas Agonia en high, preventiva la rai En la nube vacilando por el sky La voy a querer en high como pareja de high Que solo mirar no sabemos la que hay Mi mami la chambea, se tiene no frontea Evita problemas, la cosa es tan fea Hoy no estamos pa' revolucionar si que pichea Dale abajo pa' que me vea Arrebatado, dando vueltas en la direta Rumbi, una arruga, negrando en la teta Quiero que se lo muestra Arrebatado, dando vueltas en la lluvia Con si quieres dentro de ella te lo hago Ellos no somos nada, pero no se la amo No te amo, que tú sabes lo que vamos Estas tan rica que se merecen Nueva del año Llevo por día gozando en una L4-1 Sé que me pernú en el hotel San Juan Ey, yo quiero disfrutarme ese mangal Te ves que eres de la que ganes a emanar Tú conoces mi flow, mi vida es una movie Y sé que es natural, pero pa' mí casi soy el booty El novio ni que surfer mientras él está en el buggy Yo encima de ella dándote habla más Tú eres mi rubia, tú eres mi guía Me vas a hacer casarme como Nuki Yam Con quien estoy siempre quieren investigar Cojo un billón y me cambio la identidad Aprendemos de la híbrida Tiene cara de atrevida, pero sin alcohol es tímida Y como si nace, pegui muestra su habilidad Y la deja chocar como los guantes de Trinidad Uh, y ninguna le llega, nunca se niega De mí no se despega, el cuadre me lo entrega Ya no está pa' perder, se acostumbra a ganar Yo trato de no caer, pero por el final Y me enredo, pero procedo lo que pida mami Te lo concedo, Betis de Chen Cali Zapatos Roberto Capali No le gustan las moli ni las pali Y yo sé que quizás o tal vez Suben de tres en tres Yo tiré con este, brillan mis diamantes Y eso te gusta y te corre Fumala hasta que tu mente se borre Uh Arrebatado dando vueltas en la gifesta En la mía tengo una rubia Que tiene gran nueva teta Quiero que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifesta Conmigo una rubia Tiene gran nueva teta Quiero que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifesta Pablo DJ La leyenda del remix La leyenda del remix La leyenda del remix La leyenda del remix La leyenda del remix